Ella tiene 22, pero parece más grande que yo, el colegio no lo termino, pero de mi cama se ganó, ella tiene 22, pero parece que es mayor que yo, el colegio no lo termino. Bueno, estamos muy emocionados porque estamos cantando por primera vez en estos premios, también vamos a estar presentando un par de cositas y ver a nuestros colegas, a nuestros amigos va a ser muy divertido también, estamos muy emocionados porque hay gente que también va a estar cantando canciones que hemos escrito y pues nada, muy emocionado. Nuestra opinión es que definitivamente nos pone muy tristes toda la situación, hemos estado bastante pendientes de todo lo ocurrido y nada, solamente saber que esto ha estado sucediendo desde hace tantos años y que apenas ahorita es que se está, la gente como prestandole más atención todavía es triste, pero en realidad muy bonito de que finalmente se está haciendo algo y que la gente está creando también conciencia de todo lo que está sucediendo.